¿Dónde está la guayas? Guayada Pego, pero... ¿Se me estumba con esto, güey? ¿Undo? ¿Sí? ¡Cacha, güey! Pego, pero me echó ahí... ¿Dónde vas, po, güey? Ahora vuelve yo Fue una bendición la guayas El Samé, el Maquila Puras bendiciones, güey ¿Por qué le piste? Puras bendiciones, güey Le encontramos el Maquila, el Samé, el Pablometa, así como agachado Claro, el cabello fue mal, ya que la verdad es perfecta En el Pablometa, en el Chupico, así No, pero acá en la plaza, como... Bueno, porque está sentado solo ahí, ¿o no? No, está cuando te voy a dar piezas, cuando te voy a dar piezas, pero... Es que el Pico, así ¡Eh! No, no, pero... No, la chica no es con un amigo, le compré mona Este en el auto, que es como detrás del embolido Pero en el salido tiene el mona Yo el otro día ya lo llevo a la iglesia, como voy con el trascos Ya, yo voy a hacer el terreno, eh Sí 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 Sí